Franqueo la ciudad, controlo el coté, me miran verdad, es increíble lo que veis, como Jackie Brown, contando los verdes, metiendo verde, deja que hierva ese blue, no entienden, que necesito el demone, ¿dónde está? Llenar mis cajas de night free, total libertad, darle vida a sabor, es mi street dream, big green, smart one, the gold team, y tú allá arriba sin estilo ni clase, estás haciendo que el anillo school se retrase, chequea mis frases, nachos y cheddar en paste, 24 pulgadas rodando, pillan mensajes hoy, Barcelona classic, 92 el año, I'm working todo el rato, I'm busy niño coño, no veo diamantes rotos, ¿entiendes lo que digo? Y dije que lleve diamante, flow, feel face, kill a la clock, debajo de tu barbilla, si actúas bien, rock, soy suave mantequilla, ¿ves? Estoy brillando en tu cajón como ese Rolex, responsos que ensucian mi closet, mierda de samples, downtown, como el Carlin, pero por P9, Barbie en la noche, Barbie en Janoskis, ¿qué opináis? Asmatic, sweet home, en chanclas y stand socks, elaboro en Barcelona, cerca de Martinones, bang, bang, no me dejas opciones, odio al poli malo, al poli bueno, ladrones, dealing del palo, no tengo tiempo de club, estoy war, 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 ¿entiendes? Deja de mirarme tanto, solo haces que joderme todo, pero no estás viento, me pierdo mi tiempo, pierdo mi pasta, pero es mi problema, eso siempre basta. Deja de mirarme tanto, solo haces que joderme todo, pero no estás viento, me pierdo mi tiempo, pierdo mi pasta, pero es mi problema, eso siempre basta. Ok, en el 2-0-1-3, con el mínimo interés, solo amor y pasión por esto, yo, esto es dealing del palo, sigue mi rollo rando, es mate que está el instrumental, como no, it's with the one, Barcelona, ok, ok. Deja de mirarme tanto. Deja de mirarme tanto. Deja de mirarme tanto. La primera. Deja de mirarme tanto. Deja de mirar tanto.